Música Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Que después Chavarría se va a otra radio Y queda el espacio desocupado, yo no tenía ni uno Entonces hablo con Abel Velázquez, un señor de edad, dueño de la radio Que arrendaba espacio, era una radio que arrendaba espacio Entonces voy como con, no sé, 17, 18 años y le digo a un pego de la puerta, Abel Adelante, me dice Le dije que quedó desocupado el domingo en la tarde La hora que tenía Chavarría, le digo ¿Qué posibilidad hay de seguir con el fútbol amateur? Entonces me miró y me dijo, ¿cuánto tenías? Nada, me dijo, tengo las ganas Entonces me dijo, ¿sabes qué, hazlo? Sigue con lo mismo, sigue con los horarios Y si te va bien, pucha, ahí hablamos de porcentaje Entonces agarré de director a los 18 y andaba con carpetas vendiendo publicidad Siempre cuento la misma, entré a vender ternos Bueno y salí con dos ternos, me vendieron Me quedé pésimo vendiendo publicidad Vamos a buscar el mejor imitador ¿Cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser con esa bolsa guardentosa Así sentarse, 24 de este primer tiempo Sánchez Uazo le va a pegar, le pegó Tiene que ser en ese tonito Y con las frasecitas Ya, vamos a buscarla después Todo nos dice cuál es el mejor Ya, mejor la encuentre de alguien Que no sea muy bueno para que no me reemplacen Ya, vale Yo me iba a la ANFA los martes Para hacer la corta, los martes estaba la reunión de los dirigentes Entonces yo decía, ¿quién quiere que te transmitamos el fin de semana? Entonces, por ejemplo, el presidente de Ferro ¿El viejo está de Ferro? Sí, sí Ya, ¿y cuánto vale? De 80 lujas la transmisión ¿Y cómo le pago? Cuatro pisos de 20 lujas Ferretería Juanito, la botiguería Doña Ana, ¿caché? ¿Vas a ver los textos? Aterrado Entonces, las consolas me las conseguía con el mismo viejito chavarril Yo había aprendido a instalar Entonces empezamos a tirar cables del estadio 200 metros de cable Escalera por los cables, pum Y llegábamos, por ejemplo Yo lo único que les pedía Las lucas Y el teléfono ¿Caché? Entonces hacía la conexión Yo ya había aprendido Y ahí hay una talla muy buena En Ferroviario Hay una botiguería, El Sol, creo, en la esquina De San Eugenio Saco la tapa y la señora estaba ahí Oye, no me vas a echar a perder el teléfono No, no, no Si no se preocupe Ya, bro Entonces tenía que conectar los perritos A las dos líneas que dan, ¿caché? Entonces yo llamaba Al del estadio Te llega allá Enchupábamos el teléfono allá Y hacíamos el llamado a la radio Entonces tenía que enganchar Y se desarma la caja, güa Y con todos los cables, los nonos Y al final así empezamos a hacer transmisiones De director Pues sacábamos canje con los buses Ahumada, güa Era un canje publicitario Cuatro pasajes de buses Ahumada Y fuimos a hacer una transmisión a los Andes Fantasía Pronunciación de las fechancas de barrio Valdivia por señor Sánchez La pudo abajo Para el empate chileno Apareció el niño maravilla Apareció Sánchez Para el respiro profundo de Chile Chile 1 Uruguay 1 Sánchez Para la roja Y hoy día negro Cuando Cuando tenís Todo el éxito del mundo Cuando erís el uno Eres el uno Cuando Más allá de todos los problemas técnicos Las cosas que fue en el pasado Estás en un canal grande Con todo eso ¿Te acordáis de esa etapa? Lo confrontáis Te das cuenta todo el camino Que recorriste Porque Tus amigos Tus grandes amigos Dicen Con los que conversé Me dicen Si hay un hueón que se merece Estar en el lugar Y tener lo que tiene hoy día Es negro Por todo lo que ¿Sabés qué pasa? Que creo yo Y esto lo conversaba con mi señora El otro día Yo soy muy creyente No soy católico No soy de ir a la iglesia Pero En los momentos Más complicados de mí Económicamente hablando Siempre había algo Siempre aparecía algo Puta yo me casé Fue Fue súper Hebre Porque mi señora Que tenía un muy buen trabajo Que era sin trabajo Yo estaba en un proyecto No teníamos lucas Nos casamos ¿Y dónde nos vamos a vivir? Creo que en un momento Lo pasaste mal, mal, mal No tenías ni uno Ni uno Y Y creo que Llegó todo En su justa medida Porque quizás Me hubiese llegado A los 20 años Cuando le llega a mucha gente Me sube el lomo a la cabeza Me hubiese ido la mierda Yo que soy un poco desordenada Me hubiese ido la mierda Esa es la verdad Entonces me llegó ya Todo esto más maduro Con un gran problema Que me creo poco el cuento Y que es un problema Que soy demasiado autoflagelante Porque quizás Como lo pasé muy mal Mucho tiempo Me da miedo Volver a volver ¿Cachai? Yo quiero contar una anécdota Perdona Una infidencia Perdona Pero cuando nosotros Estuvimos ahora Hace poco en Mendoza Y realmente fue ya El clímax de tu éxito Con incluso Muchos problemas técnicos Y todo Ganando todas las transmisiones Destronando definitivamente La era carcuro Y todo Salíamos de repente De no sé Del partido Me acuerdo Patente Chile con Uruguay Y todo Y había marcado No sé 40 puntos Le habíamos sacado 10 puntos A la competencia Y todo el tema Y tú igual No ibas a ir Del todo conforme Siempre ibas a ir Como medio Como entre No era ya el tipo eufórico Que la estaba disfrutando A fondo Siempre como Con un dejo de Me llamaba la atención Eso No era un tipo Que disfruta Del No sé si es que No se la cree Como tú decís Puede ser O le falta disfrutarlo O Yo digo El ratón que tenemos Todo arriba Que no para La ardilla La ardilla Que está pensando En otras cosas Que No te falta disfrutarlo Más Sí Yo creo que Me hace falta disfrutar Pero Pero son momentos O sea Porque contemos La gente lo sabe Tú tenís un problema Endógeno Que es químico Finalmente Que Durante Toda tu vida Siempre tuviste Problemas un poco De depresión O de Tender a deprimir Te más de la cuenta Y todo el tema Tenís una bipolaridad Pero que te la controlaste Y todo Pero Se supone que Dentro del éxito Absoluto Que estáis teniendo En este momento Eso era como Bajaron Igual te afecta Bueno ¿No? Sí A ver Lo que pasa Que Yo soy Como Vuelvo a decir Soy muy Muy autocrítico Entonces Soy autoflagelante Soy autoflagelante Entonces cuando termino Una transmisión La quiero ver Yo no me quedo tranquilo Porque quiero que todo funcione En una transmisión Soy escodido Porque quiero que funcione Sonidista bien Quiero que todo Entonces cuando salgo Y quedo con la sensación Que no hice una buena pega Me quedo tramado Entonces he visto Gradualmente Voy viendo los partidos Que hice Y dije Estuve muy acelerado Y siempre viene ese pero Que es muchísimo ¿Me entendés? ¿Crees que no te lo voy a sacar nunca? Yo creo que no lo voy a sacar nunca Pero lo que pasa Que yo me saqué la cresta Siempre Para vivir De lo que me gustaba No para vivir del lujo El lujo viene como consecuencia De Añadidura ¿Cachai? Como añadidura Como sería Sería el rey de los pelotudos Si estoy bien Bueno me voy a comprar un auto En el año 80 O sea ¿Me cachai? De vivir bien De tener mis hijos bien De que De querer Que ellos puedan estudiar En la universidad El día de mañana Igual así todo Hay veces que te seguís cayendo al hoyo Como cuando te caíste en Mendoza Yo no venía Pero venía ahí caminando por Mendoza No es que si vengo contigo La contáis Y la tiráis en el Twitter No te cago Te cago Por eso lo voy a contar ahora No Lo que pasa es que Para la gente no Fue una gran portada Que se me dieron el look Gran gran portada Fue extraordinario Para los que no conocen Mendoza Hay que decirle Que en varias de las calles en Mendoza Hay unos desagües Unas acequias Pero gigantescas Gigantes En las laderas llenas de piedra Entonces un metro Y en Mendoza A diferencia de Viña Por ejemplo Donde tú vayas a Viña Y se respetan los pasos peatonales ¿Cierto? Es como una norma en Viña Sí Pero acá no hay respeto En Mendoza No había respeto Entonces voy cruzando Con Manolo Fernández Le costaba más cruzar a Manolo Con la guatita Entonces vamos cruzando los dos Manolo Fernández Que también de Porto Interés Entonces se detiene Un auto El segundo Entonces le digo calma Y el tercero ya Digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Juan respeta el paso Andá boludo Movete Me ve el culo Me dice Entonces Me enfraja con la disputa Anda Lavarte el horto argentino Y me doy vuelta Dos pasos Pum Al ollo Al ollo Estaba así Era el libro Era el libro Cuando se le lollo Y la típica señora Zapa Caen Todo el lado ¿Le pasó algo? No, nada No te pudo meter carcura Te metió en el agua Bueno Sacachi La típica señora Zapa